Ahorrando un cuadro aquí, ahorrando un peso acá, extra, extra, saca la cuenta y date cuenta. Este domingo 26 de noviembre inaugura el más grande y completo supermercado de Panamá. El nuevo Super Extra de la 24 de diciembre. Que abre sus puertas con el más extraordinario baratillo por inauguración. Ahorre comprando en su Super Extra las más frescas frutas, vegetales y legumbres. Las mejores carnes, mariscos, pollos y delicatesen. Recuerde que en su Super Extra hay de todo y para todos. Y a los mejores precios de Panamá. Así que ya lo sabes, saca la cuenta y date cuenta. Super Extra, los amos del ahorro. En la 24 de diciembre.